Pastor Gualberto Ortega y Ney Siqueme, mis pastores lindos Aunque soplaron fuerte los vientos y el mar se enfureció contra mi Y se levantaron los gigantes y en tu nombre todos los vencí Señor, tú has sido mi fortaleza y mi confianza está puesta en ti Me llevas de victoria en victoria y yo he aprendido a depender de ti Cuando se juntaron mis angustiadores y creyeron que ya no tenía esperanzas Con mi voz clama yo va quien es mi roca y el Señor vino al rescate de mi alma He llorado muchas veces en silencio pero ha secado mi llanto con su amor Y en su palabra me aferroces vidas si ella es el tesoro de mi corazón Y no hay desierto que no cruce contigo, no hay montañas que puedan detenerme Y hasta en el mar tú me abres camino y en la oscuridad tu luz resplandece Y no hay desierto que no cruce contigo, no hay montañas que puedan detenerme Y hasta en el mar tú me abres camino y en la oscuridad tu luz resplandece Yo confío en ti Señor con toda mi alma En momentos de aflicción tú has sido mi calma No tengo por qué temer, eres mi esperanza Y no hay desierto que no cruce contigo, no hay montañas que puedan detenerme Y hasta en el mar tú me abres camino y en la oscuridad tu luz resplandece Jesús Villarreal y Ana Karina Burgos Un amor que prevalece Y a ti Liliana, Dios te bendiga Y para mis hermanitos del alma, Luis, Rosa, Francisco y Alcina Montes Aunque soplaron fuerte los vientos Y el mar se enfureció contra mí Y se levantaron los gigantes Y en tu nombre todos los vencí Señor tú has sido mi fortaleza Y mi confianza está puesta en ti Me llevaste victoria en victoria Y yo he aprendido a depender de ti Cuando se juntaron mis angustiadores Y creyeron que ya no tenía esperanza Con mi voz clamaje o banquín en mi roca Y el Señor vino al rescate de mi alma He llorado muchas veces en silencio Pero ha secado mi llanto con su amor Y en su palabra me aferroces vida Si ella es el tesoro de mi corazón Y no hay desierto que no cruce contigo Y no hay montañas que puedan detenerme Y hasta en el mar tú me abres camino Y en la oscuridad tu luz resplandece Y no hay desierto que no cruce contigo No hay montañas que puedan detenerme Y hasta en el mar tú me abres camino Y en la oscuridad tu luz resplandece Yo confío en ti Yo confío en ti Señor Con toda mi alma En momentos de aflicción Tú has sido mi calma No tengo por qué temer Eres mi esperanza Y no hay desierto que no cruce contigo Y no hay montañas que puedan detenerme Y hasta en el mar tú me abres camino Y en la oscuridad tu luz resplandece Certo